¡Suscríbete! No sé bien que tiene usted una mezcla de FCT Mueve las caderas con flow y caminar con dembow De tus coros se brota el swing, swing Parece fácil pero es difícil Me encanta cuando se hace la dura Y ni pensar en su cintura Ferrar con flow, tener dembow Tremendo feeling, le sobra el swing Me muero por darle un beso Y pienso en mucho más que eso Ferrar con flow, tener dembow Tremendo feeling, le sobra el swing Me muero por darle un beso Y pienso en mucho más que eso ¿Cómo te mueves? Me tiene loco morena ¿Cómo te mueves? Tu fin dembow donde quiera ¿Cómo te mueves? Me tiene loco morena ¿Cómo te mueves? Tú fin dembow donde quiera No te aprendiste tú a moverte así Te ves como bellosa, quiero ser tuya y si Ese tumbao me tiene loco a mí, mi nena Cuando tú pasas paralizas a cualquiera ¿Será tu pelo o tu piel canela? ¿Tu caberota o esos ojos negros? Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo ¿Cómo te mueves? Me tiene loco morena ¿Cómo te mueves? Tu fin dembow donde quiera ¿Cómo te mueves? Me tiene loco morena ¿Cómo te mueves? Tu fin dembow donde quiera Ahora me toca mil turnos Quiero llevarte para Saturno ¿Qué es lo que tiene? Yo no lo sé Pero solo quiero comérmelo a usted Si la miro con ropa más loca No dejo de pensar en su boca Tiene una mezcla de flow sin dembow Que me lleva a la luna sin nota Solo mueve la cadera Ese cuerpazo de sirena Tú sabes que tú estás bien buena FSD por toda tu ven Solo mueve la cadera Ese cuerpazo de sirena Tú sabes que tú estás bien buena FSD por toda tu ven Toma, muévete morena Cuerpo de sirena Mezcla de flow más swing dembow Que está caliente que quema Toma, muévete morena Cuerpo de sirena Mezcla de flow más swing dembow Que está caliente que quema Toma, muévete morena Me tiene loco morena Me tiene loco que mueve Yo soy dembow donde quiera Toma, muévete morena Me tiene loco morena Me tiene loco morena Me tiene loco que mueve Yo soy dembow donde quiera Quique Lara Manuel Marval Trencolemo Pero que rico está esto Dale cerebro Con visa galáctico Como te mueres Como te mueres baby Ra, ra Te mueras Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Gracias por ver el video